saludos. Miren, yo había estado planificando no tomar parte de conversaciones, de temas y nada de esto por un largo tiempo hasta que me reencontraran, ¿no? ¿Verdad? Conmigo mismo. Todo el mundo sabe que salí de República Dominicana, vine a los Estados Unidos de nuevo, y eso es un tema que en su momento yo voy a tratar, hablando de mis experiencias y de todo lo que yo viví en el país. Pero en este caso quise venir a hablar un poquito del caso de el conflicto entre Chedi García y mi hijo Santiago Matías Alofoque, porque es un tema que a mí en lo personal me preocupa. Yo recibí la llamada de un amigo de infancia, un excelente jurista, un muy buen abogado, que me estaba hablando de que Chedi García había pedido una intimación contra mi hijo, en donde pedía en la corte, a nivel de papeles, que mi hijo no hablara de no mencionar a su nombre, ni mencionar el nombre de su hija. Algo inaudito, yo no entiendo como alguien que está en los medios, una actriz de tanta valía, una persona que ha, que todo el mundo destaca una trayectoria, no simplemente en el país, sino a nivel internacional, según ellos, yo, yo no comparto eso, pero como alguien que ha vivido de los medios, que ha vivido de precisamente de de del arte, de de ha vivido de 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 todos estos escándalos que se producen en el medio artístico nacional, pueda intimar a alguien para que nos diese un hombre. Es es eso habla de de algo como que no tiene sentido. ¿Qué ley puede 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 prohibirme a mí? Que alguien que es figura pública, que alguien que está en en los medios todos los días dando entrevistas, haciendo, o sea, haciendo opinión, que alguien me diga a mí que yo no puedo en bajo ningún concepto hablar sobre esa persona ni mencionar su nombre. Eso es una estupidez de marca mayor. Y si en el país permiten eso, entonces eso viola incluso en los derechos humanos, viola la constitución porque usted tiene derecho a opinar y el derecho no se lo pueden quitar. Así como usted puede opinar del presidente, del vicepresidente, de los diputados, senadores, de todos los políticos, de todos los artistas, no hay, no existe. Ahora, ¿qué no puedo hacer yo? Bueno, denigrarlo, decir mentiras, atentar contra la contra la moral y la buena contra la moral de esa persona. Yo no puedo hacer eso, pero mencionar ese nombre, claro. Ahora, yo quiero enfocar este problema en su verdadera dimensión. Porque yo veo, pero si yo en el país, cuando estuve allá, la gente me respetó y me respeta porque yo soy claro como el agua. Yo no estoy ni que tumbando polvo, engondiendo cositas, ni nada de eso. Yo le voy al grano con todo lo que yo considero. Y lo primero es hablar de Chedi, hablar de ella. Ella critica, dice, le dice, 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 dice entre comillas, que mi hijo es una persona que está del otro lado, que es una persona que que confunde, que da malos ejemplos. Pero señores, yo quisiera que ustedes se pusieran como a pensar en su sano juicio. ¿Quién de los dos en el país hace más obras sociales? ¿Quién de los dos ayuda a malas personas en las calles? Porque una cosa es usted, en lo personal, usted crecer y mudarse de un barrio a un ensanche, ¿no verdad? Y después usted creerse que usted es la persona rica, millonaria, y comenzar a criticar todo lo que usted dejó en el barrio. Eso pasa mucho en República Dominicana. Gente que viene de abajo, que consigue el docele, se mudan a otro, se mudan fuera de su entorno, y entonces el entorno donde se criaron, en donde ellos están, ya ese entorno no sirve. Mi hijo no puede ser culpable de todas las porquerías y las situaciones que se dan en el país. Porque ya yo le he explicado mil veces quiénes son los responsables de que en República Dominicana, en los barrios haya tan poca educación. Porque el dinero que estaba destinado para educar a esa gente, se lo robaron. El dinero que estaba destinado para sacar a esa gente, de darle educación, darle costumbre, ese dinero se lo cogieron los políticos, y mi hijo no tiene nada que ver con esto. Ahora, ¿qué pasa en los barrios? Los barrios están hablando. La gente con lo que puede se está expresando. Ahora, que a ellos no le guste lo que están diciendo en los barrios, yo se lo respeto, pero es lo que se está diciendo en el barrio. Chedi, más que más que todo, lo que hay que decirle es que tiene que dejar esa locura. Tiene que dejar ella de tratar de aprovecharse de esta muchacha, de esta hija que ella tiene, con mucho talento igual que ella, para ella estar sonando en los medios. O sea, ella no ha dejado que esta joven, que esta joven, hija de ella, se pueda desarrollar por cuenta propia. Los padres, aquí estoy yo, mi hijo me superó a mí. Mi hijo en la comunicación me superó a mí. Y cada vez que yo le venía con una idea, a veces a él, esa idea él no la aceptaba, porque él sabía que yo estaba viviendo otros tiempos que no son los tiempos de ahora. Usted tiene que ponerse en su tiempo, hermano. Usted tiene que dejar que esa joven, que tal vez está callada, que ya es la que está hablando por ella. Todo el mundo dice que le van a cerrar la puerta a esta joven por Chedi. No debe ser así. Chedi tiene que buscar su camino, su lugar. Dejar que esta muchacha siga adelante con sus proyectos, con su talento. Usted no puede restringir los hijos. Usted no se puede meter en eso. Usted no puede tratar de vivir todo el tiempo de un pleito con la gente para que para que para que para que la gente esté pendiente de lo suyo. Yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo y le pido a mi hijo. No porque lo dice la corte, sino porque no tiene no tiene ninguna importancia mencionar a Chedi García. No lo mencione. No la mencione, no porque tú tengas miedo. No la mencione porque ella no se merece que usted la mencione. Chedi no hace nada. Dígame un solo acto, una sola acción que haya hecho Chedi García para mejorar la vida de los dominicanos. Dígamelo. Dígame una sola vida que ella haya cambiado. Con todo el dinero que ha conseguido. Dígame un solo ejemplo. No ha hecho nada ni lo va a hacer. Es muy bueno hablar viviendo en una urbanización, viviendo en un penthouse. Es muy bueno criticar. Váyase a esos barrios. La gente que no ha desayunado esta hora. Váyase a hablarle a esa gente. A criticarlo, a decirle. ¿Cuántas personas me escribían a mí a diario con problemas sencillos que yo no podía yo resolverle? Ahí me escribieron hasta una joven para que yo fuera su padrino porque su papá nunca apareció y quería que yo fuera su padrino en su graduación. hay tantas necesidades en el país y nosotros perdiendo tiempo con esta porquería que intimó para que no la mencionen. Pero ¿y quién es Chedi García? ¿A quién le importa Chedi García? ¿Qué cambio de vida, qué dispositivo le puede dar Chedi García a la juventud dominicana? ¿Qué ha hecho ella por la juventud dominicana, por la educación del país? ¿Qué ha hecho? Nada. Yo le digo la verdad. En el país, mire, uno no, yo no pudiera estar y que, ay, que mi amiga Chedi, ninguna amiga Chedi. Hermana, mire, póngase en su puesto. Hermana, mire, usted tiene que, usted tiene que, usted tiene que, usted tiene que ir al médico. Usted no puede controlar una muchacha con un talento como tiene su hija y usted quiera hacer de la carrera de esa muchacha lo que usted quiera. Deja esa muchacha tranquila. Perdón. Se me cayó. Deja esa muchacha tranquila. Deja que esa muchacha se desarrolle. Hay hijos que superan a los padres, pero uno tiene que darle la oportunidad de que ellos se desarrollen, hermana. Es un consejo que te doy. Todo lo que tú has hecho, lo vas a echar por la borda. Escuché una entrevista que da pena. Da pena esa entrevista. Las cosas que tú dices en esa entrevista. Que te fuiste a un motel, que te fuiste a una cabaña. Con alguien que no era ni tu novio, ni tu marido, ni nada por el estilo. A contar todas esas barrabasadas. Y quieres venir a hablar entonces ante el pueblo, decirle al pueblo de que es un asunto de criterio, que es una doble moral, hermana. Se predica con el ejemplo. Además, en los hombres, lo que hablan son los resultados. Y los resultados en esta ocasión no te favorecen. Yo le pido a mi hijo, por último, otra vez. Hazlo público. Di que tú no vas a mencionar el nombre de Chedi. No porque tú tengas miedo, porque eso es ilegal. Sino porque ella no se merece que tu plataforma, que tus medios, que tú como profesional pierdas tiempo de que en esta porquería de discusión que no tiene sentido. Es una mierda perder tiempo con eso. Por eso el país está tan jodido. Con tantos problemas que hay. Y tener que perder tiempo uno de que hablando de esta porquería. No la mencione más. Pero déjale saber que no es por miedo. Sino por la poca importancia que ella tiene. Prometo en los próximos días seguir hablando con ustedes. Gracias por estar ahí. Besotes. Viva expresión de dominicalidad.